Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a la reseña de la Yamaha XTZ 150 Ya saben que en este canal hemos probado varias motos del estilo doble propósito Como la XR 190, recientemente subimos la DM250X Anteriormente también les compartí toda la linea de las motos Crossmax Ya hemos estado entrando en este mundito, vamos conociendo ya bastantes motos del segmento Y hoy nos toca hablar de esta bonita Yamaha, una moto japonesa Y que en general me ha dejado muy buenas sensaciones Pero vamos a ver si por el precio vale la pena Hoy nuevamente me acompaña Puerto USB, quien está aquí para compartirnos su experiencia con ella Hola yo soy Puerto USB, tengo una XTZ 150 con 1500 kilómetros y la tengo desde hace 5 meses Hoy les voy a ir compartiendo la ficha técnica y las características generales de esta motocicleta Pero vamos a aprovechar el video para contestar también algunas preguntitas que nos dejaron en Instagram Si no nos sigues aquí te lo dejo, para que vayas y participes Por ahora, pónganse cómodos Ya let's go La compré para salir a la terracería y tener una moto para ciudad Básicamente de doble propósito Es como lo principal por lo cual la quiero Y la verdad es que ha funcionado bastante bien Como siempre en este tipo de motocicletas tenemos unas dimensiones bastante amplias Desde el largo de la moto La altura del asiento que en este caso es de 83 centímetros y medio Un poquito más que la XR 190 que vimos recientemente Y el peso pues obviamente tampoco nos genera ningún problema si le llegamos bien Tenemos 131 kilogramos ya con el tanque lleno en orden de marcha Lista para comenzar a manejarla Mucha gente me ha estado comentando que mide 1.90, 1.95 Que como le quedaría una moto como esta del estilo doble propósito Y bueno yo creo que con este tipo de alturas cualquier moto te va a quedar pequeña Si una doble propósito te queda chiquita Imagínate con una naked, una deportiva, una crucero Va a ser muy complicado Lo mismo pasa para la gente que mide 1.55, 1.60 Pues si llega a ser bastante prohibitivo y sobre todo te recomiendo ya tener un poquito de experiencia En motos si no le llegaras bien Mido 1.83, la moto me queda bastante bien Creo que tiene una buena altura para las personas que somos altas Con respecto al peso es bastante manejable Yo creo que la estatura mínima para manejar esta moto vendría siendo como de 1.70 para arriba Para que pises bien porque si es una moto un poco más alta que digamos la XR 150 o la XR 190 El diseño en esta motocicleta no es algo que particularmente nos llame la atención No es nada extravagante Como siempre Yamaha tiene diseños bastante sobrios, bastante bonitos, elegantes En lo particular a mi me gusta la moto Pero más allá de eso no hay nada que remarcar Tenemos un manillar estilo doble propósito Muy cerca del cuerpo, muy fácil de maniobrar El asiento es cómodo dentro de lo que cabe Aunque generalmente cuando vas en las piedras pues vas parado En este caso que el manillar sea algo alto pues nos va a ayudar bastante bien Es muy controlable y como digo no tenemos ningún problema en ese sentido Los posapies en esta moto como en la mayoría de ese segmento son engomados Pero podemos retirar esta gomita para tener un mejor agarre al calzado En la parte posterior podemos ver que tenemos las agarraderas para nuestro copiloto Y además tenemos una especie de parrilla de carga La verdad es que si se me hace bastante extraño Pero bueno se agradece que además de la parrilla traiga las agarraderas Porque a veces es una cosa u otra Entonces si no la vas a ocupar tiene este engomado que se ve bien, estético Y si lo quieres usar pues también es tu decisión No está por demás comentar que por el hecho de que es una moto alta no tenemos parador central Esto ya es algo regular en este tipo de motos Y solamente contamos con el parador lateral Me gusta mucho, tiene pues un color bastante negro y muy bonito Se me hace muy ad hoc a las motos doble propósito y se ve bastante bien La moto la uso para salir de vez en cuando a casa de mi novia, de regreso, al super a comprar cosas Y en cuestión de manejo la verdad es que es una de las motos que más me ha gustado En cuestión de maniobrabilidad la moto se maneja excelente En cuestión de manejarla en terracería se maneja bastante bien Si eres una persona, te digo, arriba de 1.70 Ya que si te paras no te haces chiquito pues, no quedas como muy apretado También el manillar es bastante recto y te ayuda a maniobrarla bastante bien Y en cuestión de comodidad y espacio pues está excelente Para mi tamaño y mi estatura me ha costado mucho trabajo encontrar una moto que me quede bien Y esta me quedó perfecto La visibilidad de los espejos funciona bastante bien El único detalle que le veo es que pasando las 7.000 revoluciones La moto empieza a vibrar un poco y sí resienten los espejos Pero abajo de 7.000 se ven muy claros Las salpicaderas creo que es un problema que tienen todas las motos de este segmento Si llegan a bloquear un poco el agua, pero al estar tan separadas de la rueda Si te mojan demasiado El motor de esta Yamaha tiene un tamaño de 149 centímetros cúbicos Capaz de desarrollar 12.4 caballos de fuerza Caja de cambios de 5 velocidades Enfriamiento por aire únicamente Y sistema de inyección electrónica Esto no es ninguna novedad Es el mismo motor que ya traía desde que se lanzó hace un par de años Y creo que en general para el uso que se le puede dar está muy bien No es una moto muy veloz, ya se los adelanto Tampoco es una moto que tenga un torque excelente No es algo que caracterice especialmente a estas motocicletas Yo por ejemplo haciendo un contraste He manejado la XTZ 125 Aunque no he traído reseña de esa moto Y en esa moto si se siente bastante la fuerza que le hace falta Y es un poquito más lo que tenemos ya en esta 150 Definitivamente esa XTZ 125 para la tierra nos va a dejar bastante que desear Y si puedes brincarte de una vez por la 150 estaría excelente Además el sistema de inyección electrónica con el que ya contamos Nos va a dar una respuesta muy controlable a la hora ya de manejar esta moto Tanto en la ciudad como en la terracería Como digo no es demasiado potente ni demasiado veloz Pero en general se siente muy bien La verdad es que es una moto que no tiene tanta potencia Creo que es suficiente para la cilindrada Pero si lo comparamos por ejemplo con la XR 190 Si se siente más aceleración en la XR que en la XTZ Pero la verdad es que se me hace una potencia suficiente Para subir cerros y andar haciendo esto que andamos haciendo el día de hoy Con respecto a las vibraciones Cuando vas en ciudad la verdad es que casi no se sienten En carretera cuando son constantes y cuando vas arriba de 7000 revoluciones Ya se empiezan a sentir No son terribles ni algo muy fuerte Pero si se llegan a sentir Lo más lejos que mido con mi moto Ha sido un viaje de Cuernavaca a Cuautla por terracería Fueron como 50 kilómetros más o menos Se siente bien Ya después de un rato obviamente si vas sentado todo el tiempo Pues si te cansan las nalgas ¿no? Pero está bien Creo que me preguntaban también acerca de Respecto a la potencia con una FZ Según la ficha es básicamente la misma potencia 12 caballos Pero tanto por el tamaño de las llantas que ya vamos a ver Como por el comportamiento del motor en general Obviamente tenemos una velocidad un poquito más alta en la FZ Que en esta moto Recordemos que no son motos para andarlas corriendo Y que tampoco conviten directamente Así que son usos diferentes Ahí hay que evaluar que es lo que uno quiere hacer con cada moto Cuando la moto va avanzando Enfría bastante bien Pero cuando estás parado en el tráfico Y manteniendo la moto a revoluciones medias altas digamos Si empieza a emanar un poco de calor Pero pues tampoco es algo del otro mundo Actualmente la velocidad máxima que he alcanzado Han sido 100 kilómetros por hora E iba aproximadamente como entre 7500 y 8000 revoluciones Lo cual nos deja todavía otras 1000 revoluciones Para llegar a la línea roja Esa aerodinámica evidentemente no es la mejor para carretera Entonces cuando viene el viento de lado Si se llega a mover bastante salvaje La caja de velocidades sin duda alguna Es una de las mejores que he usado en mi vida Nunca me ha dado falsos neutrales Siempre que quiero meter primera entra Cualquier velocidad entra Y todo está perfecto con la caja En la parte frontal de esta motocicleta Notamos que tenemos una horquilla telescópica Que no está invertida Debo decirlo Tampoco creo que le haga falta Muchos podrán pensar que el hecho de que una DM250 Por ejemplo que apenas vimos Trae una horquilla telescópica invertida adelante Puede ser mucho mejor La verdad es que no Creo que la suspensión tanto delantera como trasera En esta moto funciona muy bien Vemos que también tenemos los cubre polvos Que nunca están de más Son bastante estéticos Y además funcionales Sobre todo para el uso que se les puede dar a estas motos En la parte trasera tenemos un monoshock Que tanto en la opinión de Puerto USB como en la de su servidor Son de los más suaves que hemos manejado Más agradables y más progresivos Por lo menos en la poca vuelta que le pude dar yo Pero por aquí les dejo su opinión He manejado dentro de este segmento La XR 190 La XR 150 La XTZ 150 Y la XR 300 Yo diría que la única moto que le gana en suspensión Vendría siendo la XR 300 Que si tiene mucho recorrido Pero esta suspensión está muy buena Porque no es tan suave Es decir que cuando vas a velocidades un poco más altas La suspensión no brinca Y amortigua todo muy bien Se siente muy aplomada el piso Rennes de rayos Obviamente tenemos llantas 90-90 19 adelante Y 110-90 17 atrás Con un dibujo como ya podemos ver Menos agresivo que el que hemos visto Por ejemplo en las Crossmax O en la DM250 Esto nos puede indicar que es una moto Con un uso más destinado tal vez A la ciudad Al asfalto No tanto a las piedras Ni a la terracería Tanto por el diámetro que tienen los rines Como por el tipo de llanta En mi opinión no son demasiado pequeños El agarre en general se me hace bueno Ya hemos visto que cuando son gajos demasiado altos Si se agarran muy bien en la tierra Y todo lo que quieras Pero al sacarlas a la ciudad Tienen un agarre bastante deplorable Porque tenemos menos superficie de contacto Entonces repito como siempre Dependiendo lo que vayas a hacer con la moto Te puede ser más útil o menos Frenos de disco delantero Y tambor trasero Una configuración adecuada A mi parecer El disco hace su trabajo Y el tambor en general Puede ser algo Que puedes regular Si lo quieres demasiado tenso O si lo quieres un poquito más progresivo Pero yo creo que Tanto por el precio que vamos a ver Como ya el tipo de moto Que te está queriendo vender Yamaha Creo, creo, creo Que si debería de traer Un disco trasero Por lo menos por lo que vale El frenado en tierra Por la parte delantera Frena excelente Por la parte trasera Tenemos el frenado de tambor Que pues es bastante mejorable Y al momento de accionarlo en tierra Tiende a bloquear mucho la llanta Yo digo que Debe ser por la llanta que tiene Que no es un gajo tan marcado Para terracería pues Y en ciudad Nunca se me han patinado La verdad es que Ha estado bastante bien Lluvia y todo eso Sin ningún problema con las llantas Un detalle que también me gustaría comentar Es que tenemos un protector Para el monoshock Lo cual está muy bien Porque nosotros por ejemplo Tenemos la Screamer 250 Que apenas le subimos El comportamiento de esta moto En off-road Y pues es cierto Que con el lodo Con el agua y demás Se ensucia bastante Y luego limpiarlo Es un problema Y el hecho de que Esta XT6 250 Ya venga con una especie De lengüeta ahí Que cubre el monoshock Se me hace un detalle Que nunca está por demás Y se agradece Por lo menos en mi opinión Como podemos ver En el faro principal Tenemos iluminación De halógeno Convencional De toda la vida Sigue siendo el mismo Y tanto las direccionales Como el stop trasero Es igual Misma iluminación Básica y sencilla No reclamaría que fuera LED Aquí les pongo Por ejemplo Unas imágenes de noche Para que vean como ilumina En mi opinión Es suficiente Para una moto del estilo No es espectacular Como el de la Gixxer 250 Que vimos recientemente Que si estaba bastante agresivo Pero otra vez Por el precio Creo que si se están quedando Bastante rezagados Y que no tengan Este tipo de detalles Que ya se considerarían De una moto premium Como es lo que te quieren vender ahora Pues si se me hace Que nos están dando gato por liebre En cuestión de la iluminación delantera Es bastante mala Ilumina muy muy poco Yo si les recomendaría Que utilizaran un faro LED Para mejorar su iluminación O ponerlo en las exploradoras Y van a andar mucho de noche Pero la verdad es que La iluminación Es bastante deplorable Los mandos como siempre Son de la mejor calidad Por lo menos a mi me gusta bastante La sensación La respuesta La suavidad que tienen Del lado derecho Tenemos el cortacorriente Y la marcha En este caso No podemos apagar completamente la luz Y en el mando izquierdo Tenemos el paso Alternador entre altas y bajas Direccionales Y claxon En este caso No tenemos intermitentes Tampoco lo reclamaría Pero otras motos Como la DM250 Ya lo traen Ya lo vimos Y cabe mencionar Que tampoco incluye USB No es algo que se incluya Mucho en este tipo de motos Sobre todo las marcas japonesas Como que todavía están peleados Con esa parte Pero si la competencia china Ya lo empieza a traer Yo no sé que tanto les falta A estas motos Para que lo empiecen a incorporar El tablero Este si me ha gustado bastante Podemos ver que tenemos Un híbrido entre análogo y digital Del lado derecho Tenemos las revoluciones Para saber en que momento Hacer nuestro cambio de velocidad Sobre todo en el periodo De asentamiento Mientras que en la parte digital Tenemos la velocidad De la que vamos andando Tenemos el nivel de combustible La marcha en granada Lo cual agradezco muchísimo Tenemos contador de kilómetros Totales más independiente Y en la parte superior Tenemos los testigos De direccionales Y luces altas Además notamos Cuando lo encendemos Que tenemos un foquito Que nos marca el eco Esto no es activar o desactivar Como si lo hemos visto En otras motos Simplemente cuando alcanzas Una velocidad Más o menos promedio De unos 40 kilómetros por hora Se enciende el modo eco Para indicarte Que estás en el modo En el que estás ahorrando No es una función Que sea particularmente destacable Pero por comentar Lo comentamos El tablero brinda La información suficiente Creo que está muy bien Tenemos el tacómetro Velocímetro Todómetro Y todo ese tipo de cosas Se me hace lo esencial Para una motocicleta Nada que quejarse ahí La única forma de echar A andar esta motocicleta Que vamos a tener Es con el botón Que ya les mencioné Del lado derecho Y cabe resaltar Que no tenemos encendido Por patada Ya que bueno Es una moto Con inyección electrónica Que ya he dicho Que no son sistemas Que estén peleados Pero en el caso De la XR 190 Si lo tenemos Y para una moto Que de repente Te puede caer de lado Dejar de encender Creo que si es una prestación Que le hace falta Generalmente no es algo Que reclamo Pero para una moto Del segmento Considero que si Es bastante necesario Déjame saber tu opinión Aquí en los comentarios Siempre prende rapidísimo Y no chilla Pero la verdad es que Le falta la de patada Porque pues es una moto A doble propósito Y a veces hay que Encenderla en casa de nadie Si uno se queda sin pila Ya me pasó una vez Me quedé sin batería Por dejar el switch prendido Pero la pude arrancar En segunda Y no fue nada difícil Mientras tanto Vamos a echarla a andar Para escuchar Que tal suena Me parece bueno Es ligeramente fuerte Pero no es molesto Que te lleguen a escuchar Los demás coches La verdad yo creo que no Yo creo que no te escuchas Como podemos ver también Con la llave Además de encender la moto Bloqueamos el manillar Y cabe resaltar Que no tenemos obturador Como si lo hemos visto En las motos Crossmax O en las motos de Itálica Tampoco es que sea Absolutamente necesario Pero si lo trajera No estaría de más Tenemos por supuesto Acceso al tanque De la gasolina Que en este caso No tiene bisagra Algo bastante deplorable Y que deja mucho que desear Capacidad de 12 litros Nada mal Para una moto del estilo Ya hemos dicho Que para este segmento No son los tanques más grandes Por la ligereza Que deben de tener Y bueno realmente Tampoco son motos Por lo menos para mí No me representa ningún problema He medido el rendimiento Vienen siendo Entre 40 y 45 kilómetros por litro Se me hace bueno Para la cilindrada Sin más que decir Con esta llave También podemos retirar La tapa lateral derecha Para acceder al kit de herramientas Que Yamaha nos incluye Con esta moto Lo cual me parece Un poquito más seguro Que lo que hemos visto En otras motos Que tenemos una cajita En el exterior Cuando la compré Me dieron dos juegos de llaves La garantía Un manual Y la moto Y San se acabó Con la entrega En cuestión de mecánica La moto estuvo muy bien Pero al momento De llegar a mi casa Descubrí un rayón En el manillar Bastante considerable Y la verdad es que Pues ya no pude hacer nada Ya saqué la moto Y ni modo Pero pues si se me hizo De muy mal gusto Que te entreguen Una moto nueva Que viene con rayones Pichitos Y ahora si viene Lo bueno De lo bueno Lo más polémico En este caso Estoy hablando Por supuesto De el precio A fecha de publicación De este video Mayo de 2022 Esta moto cuesta 66 mil pesos Para hacer unas 150 La verdad es que es una moto Bastante cara Y como ya hemos visto A lo largo de este video Según la fecha técnica Características Y comportamiento No es que sea especialmente Sobresaliente Considero que es una moto Bastante cara Sobre todo para lo que nos ofrece La compré En Yamaha Centro Es 2021 Me costó 55 mil pesos Porque la agarré en promoción Actualmente ha subido El precio bastante Estoy muy satisfecho Con la moto Por lo que pagué La verdad es que se me hace Un precio justo Como mencioné anteriormente Se me hace muy cuestionable El precio que tiene hoy en día Es que ya no hay nada De ahí ya te tienes que brincar A las grandotas Ese es el pedo Pero si se me hace ya Mamá me pone una 150 Está bien pinche caro Pero para poder indagar Un poquito más en este tema Por supuesto que vamos a hacer Una comparación Y como no puede faltar Por aquí tenemos Nuestra tablita comparativa Vamos a verla Súper rápido Tenemos la XZ 150 La XZ 150 Porque en cilindrada Es una comparación Pero en prestaciones Tal vez la XZ 190 Sea una comparación Más justa Me pidieron que si Una Cross Max Que si la DM Que no sé qué Yo creo que no Por la calidad sobre todo Pero si quieren conocer Esas motos Ya tengo las reseñas Y por aquí se las voy a estar dejando En cuanto a dimensiones Lo único que hay que resaltar Es que en este caso Es una moto Un poquitín más alta Y un poquitín más pesada Tampoco es demasiado Y vemos que la XZ 190 Y 150 En dimensiones Son prácticamente La misma moto Esos detalles A pesar de que ninguna moto Los trae Los pongo La competencia china Si los está incluyendo Ya me parece Son detallitos Que se agradecen Que los traigan ya de línea Ahora sí Los motores 149 12 caballos Por aquí podemos ver Que es prácticamente Lo mismo en potencia y tamaño La XZ 190 Obviamente es un poquito más grande Y tiene un poquito más de potencia Yo les adelanto que Solamente ahí vamos a notar Un poquito más De velocidad final Y tal vez un poquito más De fuerza a la hora de salir Y agarrar una subida 5 velocidades Enfriamiento por aire La XZ Y la XZ 190 Son de inyección Mientras que la XZ 150 Es carburada Todas estas motos Traen una horquilla telescópica Normal adelante Y monoshock atrás Rennes de rayos por supuesto Y la misma medida De las llantas Prenos de disco y tambor Iluminación de halógeno En todas las motos Pero en las Honda Son alternadas Esto quiere decir Que de repente Mientras más aceleras Más iluminas Y eso la verdad Es que es bastante arcaico Intermitentes No las traen Tablero digital y análogo Completo Y en estas No tenemos marcha Obturador Y USB Tampoco lo están incluyendo Encendido Eléctrico Sí Pero en las Honda Tenemos eléctrico Y de patada Tanque en todas las motos De 12 litros Precios 66 mil pesos 48 mil pesos La XR siendo la más barata Aunque también Está bastante cara Para lo que trae hoy en día Y la XR 190 Se queda como a la mitad 59 mil 500 También considero Que es una moto Algo carita Ahora como pueden ver Está bastante reñida La competencia Algunas tienen varias virtudes Que otras no Y la moto que más se te acomode O que más te guste Pues bueno Creo que sería la mejor opción En este caso en concreto No creo que haya ninguna Que se las lleve Por mucho a todas Ya que todas son excelentes motos Pero también todas Están bastante caras Antes de tener esta moto Tuve la XR 190 Como algunos sabrán La verdad es que Si me gustaba la moto Como se manejaba Y todo Suspensiones Y todo eso Pero la verdad es que Tuvo muchos problemas Con el clutch Y la agencia Entonces decidí solamente Ya venderla Y después pues ya no había Muchas opciones Sigue esta Y después los precios Suben muchísimo Entonces pues le di una oportunidad A la Yamaha La manejé antes de comprarla Y la verdad es que quedé Muy satisfecho Y mucha gente se enoja Porque digo esto Pero la verdad es que Personalmente considero Que la XTZ Se maneja muchísimo mejor Que la XR 190 El primer servicio Se lo hice A los 800 kilómetros Creo que fueron como 400 pesos Algo así Porque te dan la mano de obra La primera vez Pero después los servicios Andan rondando los mil pesos Y para arriba Actualmente se los hago En Yamaha Centro Me parece una atención buena De repente También me la han regresado Con otros rayones Que no debería tener Pero bueno Esa es una de las ventajas De esta moto Que todos los plásticos Se rayan solo con verlos Dije desventajas Si no aquí digo Creo que una de las desventajas De esta moto Es que se raya Solo con verla Mejor ¿no? Sí Bien desventaja La verdad es que En cuestión de refacciones Pues todo lo que he comprado Ha sido solo un filtro de aceite Las defensas Se las compré Y mucha gente me pregunta Por ellas Y actualmente Pues ya no hay Entonces Eso puede ser complicado Si quieres unas defensas Como de este estilo Tuve un problema Con la garantía Alrededor de los 900 kilómetros Más o menos La tapa del filtro de aceite Estaba soltando un poco De aceite Una cantidad muy pequeña Pero sí La llevé a que la chacaran Y me cambiaron el empaque La volvieron a poner Y ya está todo bien Todo fue gratis Sí En conclusión La XTZ 150 Es una moto Que me ha gustado bastante En general Tanto por el comportamiento Que le pudimos dar En ciudad Como en la tierra La suspensión es bastante buena Es una moto muy cómoda La iluminación Se me hace algo que nos puede De fastidiar un poco Pero siempre podemos recorrir A cambiar un poco LED Para tener aún mejor iluminación O agregar algunas exploradoras En las defensas Que también las tendríamos que comprar Ya que en este caso No nos las incluyen de línea Lo que más me gusta de mi moto Definitivamente Es la manejabilidad que tiene Es una moto muy muy controlable Y otra cosa Vendrían siendo Las suspensiones Son excelentes Principalmente la trasera Por su estilo de bieletas O el monocross Creo que le dice Yamaha Es bastante bueno Y muy cómodo Cosas que no me gustan De la moto Son dos La primera la mencionamos anteriormente La moto se raya bien fácil Si no la cuidas De repente El acabado brillante Va a terminar siendo Acabado mate Y se ve horrible Y la otra Es que por el sistema De suspensión Tenemos que tener Un holguro un poco más grande En la cadena Esto lo que hace Es que cuando vamos Sin acelerar O digamos en neutral O en primera Enclochados O cosas así Si pasamos por baches O cosas así La cadena empieza A latiguear contra el basculante Y suena bastante fuerte Se escucha Super Super Sí, sí, suena duro De hecho en el basculante Trae una protección de plástico Está pensado Que va a pegar ahí Un buen uso para esta motocicleta Sin duda alguna Viene siendo Unas salidas así tranquilas Como la que estamos haciendo El día de hoy Terracería suave Divertida Recordemos que no son motos De motocross O si vives en una ciudad Como la nuestra Que lamentablemente Está hasta la madre de baches Sí, también la recomiendo Porque sí Es muy cómoda pues Para ciudades con calles destruidas El comportamiento del motor Se me hace adecuado Para el tamaño que es Tampoco esperaríamos Que tuviera una potencia descomunal O que fuera demasiado potente O rápida Creo que está bien Dentro de lo que cabe Es una moto que sin duda Recomendaría si va a ser Tu primera moto Muy divertida De muy buena calidad Para trabajar No creo que sea la mejor opción Ya que sí es bastante cara Aunque el consumo Nos puede ayudar bastante Pero si estás pensando En comprar esta motocicleta Y entraste a este video Para saber si deberías O no comprarla Espero que todo lo que dijimos En este video Te sea de utilidad Y si quedaron algunas dudas Por favor déjenmela saber Aquí en la cajita De los comentarios Pues bueno Yo soy PuertoSB Ese es mi motito Si quieren saber más de ella Pueden pasarse por mi canal Ahí subo de la moto En carretera Va a salir un video De este día En el cual salimos A darle a la terracería Muchas gracias por invitarme Alex Y bueno amigos Eso es todo por esta ocasión Espero que les haya gustado Y sobre todo Que les haya servido Agradezco muchísimo A PuertoSB Por venir a compartir Su experiencia Por favor visiten su canal Donde tienen reseñas Tanto de la XZ150 Como de la Gixxer SF150 Mucho más a profundidad Y creo que su opinión Ya desde un uso real Y habiéndolas manejado En diferentes situaciones Te va a servir bastante Sin más que decir Me despido Yo soy Alex Y como siempre Nos vemos Por estos rumbos En un próximo video Bye